de Chiapas sobre las elecciones venideras para el 2 de junio de este presente año donde se elegirán nuestras diferentes autoridades tanto en lo federal y estatal y a las municipales correspondientes. Por ello manifestamos que este municipio de Pantelón, que por acuerdo de las 86 comunidades no se aceptarán las elecciones populares de cualquier índole política, nos oponemos en su totalidad y optaremos por un consejo municipal elegido por usos y costumbres. Entonces el pueblo de Pantelón aclara que no está de acuerdo y no aceptará a las elecciones populares sino a la elección de un consejo municipal ya que el municipio no se encuentra en mejores condiciones para llevar a cabo las dichas elecciones populares por los recientes problemas que han habido en el municipio de Pantelón, ejemplo lo que sucedió el 12 de febrero de este presente año donde asesinaron menores inocentes es por eso que en conclusión de una reunión masiva que se llevó a cabo el día de hoy 22 de marzo del presente año con los habitantes de los 86 comunidades simplemente se optó por un consejo municipal Compañeros, hay que levantar el sombrero y la gorra, así se dice la consigna no queremos votación, no queremos votación, Pantelón no queremos votación, no queremos votación Gracias compañeros Bueno compañeros Bueno Bueno compañeros, que hermano TAC Bueno compañeros, que hermano TAC